Miren, voy a volver a conversar con el capitán, voy a volver a acercarme con el tenisario, porque es una labor en conjunto. ¿Ya? ¿Me voy a rezar? Sí, hemos hecho también un trabajo ahí, bueno, pero la gente a veces no entiende, la gente cuesta se mete. Nosotros en una o dos oportunidades, hemos tocado, corta y puerta, ¿no? Pero como les digo, nosotros monotaxi, ¿no? La policía ya es el resto. Ahora, doctor, si es que algún ciudadano o alguna ciudad de general se necesita colocar algún tipo de extranjera, ¿es factible hacerlo o no se le concede estos permisos o se coordina, como usted dice, con la policía para que esto pueda ser constante, bueno, vigilancia? Porque tampoco se puede caer a las agresiones, ¿no? Claro, a ver, yo creo que para poner este tipo de tranquera, pues, hay ciertas formalidades, pero en lo personal yo creo que no colocaríamos, porque ya nos ha pasado una oportunidad en la gestión de Santiago Serma. Es cierto, mientras nadie dice nada, pero en una oportunidad en una tranqüera, ¿no? En cierto lugar, vienen las fiscalías. Por ejemplo, en el pasaje Rima, ¿no? Ahí existe una tranqüera, sin embargo, al parecer está el bien todos los vecinos, el acceso, ¿no? El resto, el otro tema era por seguridad también, por lo que había pasado. Mira, a ver, a ver, a ver, ¿esa tranqüera da seguridad? No, porque ha habido también atalos allá. Entonces, simplemente, pues, una vigilancia. Lo que sirve, por ejemplo, que más adelante se normalice la colocación de tranqüera, más adelante, bueno, que yo un poco lo dudo, ¿por qué? Porque si hay, si es un tema de vigilancia, pues, tiene que haber un vigilante ahí, en la tranqüera, quien abra, suba, hasta en la madrugada, los vecinos no lo van a hacer. O sea, con el suelo hay que trancar, no. ¿Por qué? Porque está sustaculizando el tránsito. Si puede tener espaciles de una de muchas, sí. La municipalidad no ha dado ninguna autorización ahí. En una oportunidad fuimos con el ingeniero Julián Sanquisteban y les pidió, ¿no? Que por favor. Pero ellos, pues, insistieron, insistieron, pero ya llegará el momento que se sacará de esas franqueras, ¿no? Bueno, en el momento no hay permiso para ellos. No, no hay permiso. Es, como le digo, es arriesgado porque frente a una queja, apunte que de repente llega algún, está cerrado, no hay alguien quien abra, está cerrado. Y en algún momento, de repente, un accidente, una urgencia, o de repente un familiar que está delicado y no puede salir con la movilidad, ¿qué pasaría, no? Entonces, en ese sentido, pues, todavía no hay ninguna formalidad y no se va a conceder. Pero no descarto que a futuro sí pueda haberse estas coordinaciones y estas formalidades, ¿no?